¡Cállate, Paula! ¿Le robas dinero a tu propia mamá? ¿Es cierto eso? Sí Bueno, bueno, Paula, al menos escondelo ¡Mételo al sótano, no sé, en el techo! La tibia no tenía ahí nomás, ¿viste? Un poco más dejaba la factura de compra ¿Pues dijo Paula? Me acabo de despertar, son las 6 de la mañana y no encuentro el mate ¡Me pone el ojo! ¡¿Dónde lo dejé?! Así me siento Cuando no encuentro el mate A ver, como si fuera que el mate tiene piernas Y se va a ir caminando, no sé, a Catar El problema sos vos, Nicolás, que lo dejás y no sabés dónde Memoria de pescado tenés Y bueno, no importa Hoy en día, acá está el mate Ricardo con nosotros ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? ¡Ay, no, ve! ¿Qué tal, perro, cómo están? Espero que bien, porque si vos estás bien, Jorge está bien Tenemos un episodio novelero El capítulo se llama... ¿No el nombre, no? Si me quieres, come Si me quieres, come Me suena que trata de ingeniería automotriz Ya leyeron el título, no hace falta explicar más Pero antes de empezar, dejá tu like y suscribirte al canal Porque si no, con Jorge te metemos un tiro en el tobillo ¿Qué te parece? Nada, mentira, bro, de chill, de chill Es de chill Ah, es de chill, es de chill Suscríbete y deja tu like si le gustan las novelas, mi estimado, mi estimada Empecemos ¿Me quieres, Paula? Sí, claro Pero, ¿por qué me lo preguntas? Porque él le preguntaba así, viste Bueno, bueno, amigo 50 sombras de Grey, este Baja en un cambio, brother Pues es que creo que... Todas las parejas En algún momento tienen que demostrarse su afecto Ya sé lo que querés vos Tienes que juguemos a la Play, ¿no? Pensaba eso, viste Pero, mijo, más obvio no puede ser, ¿no? ¿No quieres jugar a la Play? Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Nada, nada Todo va a estar bien Dijiste que confiabas en mí, ¿no? Yo hasta que le metí a esposas, amigo Yo dije 50 sombras de Grey corte jodiendo Y creo que se está volviendo canon, güey ¿Pero qué está pasando, amigo? Uh, que no, quedó retildado esto Maldito internet, mira Después me dicen por qué no transmito en vivo No puede ser, hermano No tengo internet Pero, amigo, como si fuera que vivo en el medio del Amazonas No puede funcionar mal internet siempre acá Antes de que te quedes sentado nomás Simplemente sentado Al toque, pipi Ya veo que se empieza a mover mientras grabo ¡Eh, Nico, sí, ya a minuto 20! El mono se movió ¿Hueles? Chocolate Ajá ¿Quieres? Mmm, aceite Motul 10W40 Muy bueno Ese olfato, ¿viste? Olfato de lubricentro, papi Amigo, yo flasheaba 50 sombras de Grey Y el chabón le está haciendo oler chocolate ¡Ay, güey, me mentes! Sí Ok, ahora ve el video, ¿eh, mi amor? O sea, le daba para comer Le sacaba fotos, la grababa Pero, ¿por qué? ¿Qué se hace morbo, Jorge? ¿Sonriente? Eso... Otra Redura, ¿viste? Sonriente Eso... ¿Quién sonría así, no? ¿Te imaginas que alguien te sonría así? Sí, perro, alto miedo Le llegué a meter una piña Recuerda que la actividad física, Paula Es parte esencial Para tener una vida saludable Bueno, por lo visto Está en una consulta Con la nutricionista Con la nutrióloga Y no te voy a decir que no Es esencial hacer actividad física Para tener salud, ¿no? No para tener un buen cuerpo Sino para tener salud No es un misterio para nadie Pero lo que no entiendo Es por qué están con brazos cruzados Así con cara de Jason, ¿viste? Con cara de Te voy a romper la trucha Me parece que ya es justo Que nos autorice El bypass gástrico Bypass gástrico, amigo Escuché 300 mil millones 423 veces ese término Vaya, es re preciso, ¿viste? ¿Qué es bypass gástrico? Gástrico, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué es bypass gástrico? Ya no era tan difícil ¿Me ayudas en los comentarios? Ilumínenme con su conocimiento, por favor Pues es muy común En personas con sobrepeso El expediente, aquí está Gracias Está el novio Está el novio, amigo Estás viendo que tu novia Tiene problemas con la comida Y vos le vendás los ojos Y le hacés que coma como perro ¿Qué clase de novio sos? Si le operamos Y Paula sigue comiendo igual No nos va a servir de nada ¿Te peso? ¿Te peso? No, no, no Sacame ese terror Amigo, la balanza, la báscula Es algo que no querés ver No, pero se lo tiene razón igual, ¿eh? No se trata de Me opero y sigo comiendo igual No, no, no Se trata de hábitos No se trata tampoco de Voy tres horas al gimnasio por día Pero sigo comiendo chatarra No, tampoco funciona Se trata de comer bien Y se trata de hacer ejercicio Ahí equilibrado Y de vez en cuando Un gustito Una pizza ahí de 48 porciones Y agua Porque estoy a dieta Es sumamente importante No quiero ser muy alarmista Pero tienes que tener realidad De tu situación ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿Por qué lo dice tan brusco? Amigo, la nutricionista Achetiza, ¿eh? Con ella no se jode, brother Te puede traer graves consecuencias Como hipertensión Diabetes Infertilidad Le empezó a nombrar Ahorita todas las causas ahí Diabetes, hipertensión No sé qué más Paula, te vas a morir, Paula Te vas a cagar, mule Bueno, nutri No se ponga así ¿Por qué lo dice tan brusco? Oye, Mariana Te hice un delicioso pan de elote ¿Quieres? No, gracias Tengo que estudiar muchísimo No, para, señora estudia Ni siquiera podía dormir A ver, mamá Según mis cálculos Si duermo aproximadamente 7 minutos con 40 segundos Llego súper bien para el examen Bueno, para, nerd ¿Quieres que te haga un café, mi amor? Ni me hace falta Con la emoción del examen Ni voy a dormir Por lo visto La hermana de ella, ¿no? Y esta estresa aparece En todos los capítulos De lo que callamos las mujeres ¿Qué pasa? Esta mujer duerme En los estudios televisivos Directamente es su casa Ni siquiera hace falta Contratarla Ya está en el estudio Ya es parte del estudio Amigo, ¿cómo abrió la bolsa Tan rápido? La sacó del cajón Y empezó a comer Tengo dos teorías Ya estaba abierto el paquete ¿O lo abrió con la mente, perro? El ultra instinto Bueno, tenía más encanutado ¿Viste? En un cajón esto En el otro esto Ay, bueno, ¿viste? El techo pa' pie ¡Pla! Sacaba un chito gigante ¿Viste? Amigo, es así Vos te sentís mal Te sentís triste Estás ansioso Empezás a comer Me pasa No, Mariana No estoy gorda para avergonzarte Estoy gorda Porque me encanta comer Bueno, vamos a ser lógico, ¿no? Si uno está pasado de peso Por ejemplo Mi caso Amigo, es porque sí Obviamente me encanta comer No es ningún misterio, querida Pero bueno, también está en nuestra mentalidad En decir, loco Quiero mejorar mi salud Voy a salir adelante Y ya comenté varios capítulos así Ustedes saben que yo primo primero la salud De uno mismo Antes que el aspecto físico ¿Por qué te tardaste tanto, mi amor? Tuve que tomar cuatro camiones Que tardaron horas en pasar Ah, el hijo de mil putas Te trae una coca Le trae, boludo Invitarle, no sé Un vaso de agua Un vaso de yogur Son las 5 de la tarde, Raúl Ahí trae la coca de 5 litros ¿Viste? Pipis Antes de continuar Quiero enviar un gran saludo A Axel Román Que el pana fresco Se sumó al nivel Pero no se en Patreon Gracias Axel Bienvenido a la comunidad de Patreon Si ustedes quieren formar parte Y que te saluda en un video Que te siga en las redes Que te ayude con tu canal de YouTube Y más beneficios Que están detallados en la página Les dejo el link de Patreon En la descripción Dicho esto Gracias Axel de nuevo Y continuemos Me está forzando a encontrar un trabajo Pero yo no sé hacer nada Mi amor eres muy buena Y sobre todo eres muy bonita Mi amor eres muy buena Y sobre todo eres muy bonita Gracias capo Gracias a ese comentario Consiguió el aburo ahora Amigo te está diciendo No consigue trabajo No sabe hacer nada Él le dice Sos muy buena Que palabras de aliento Jorge Conseguile un trabajo De última Ayúdala de otra forma Me hace enojar este tipo ¿Y sabes cómo te ves más bonita? Volviendo a nacer Sonriendo tontita ¿Estoy bonita? Esa risa Viste re Era mi galla Te dijo que sos bonita Es un risa ¿Viste oreja a oreja? Pero al menos la hace sentir bien Necesitamos a estas personas Que nos digan que somos bonitos Jorge Es una patada de los huevos Hermanos Esa risa Y por eso te tengo un regalo Para las manos Eso así Un humilde regalo Ay bueno Al menos esta vez le dijo Cerrar los ojos Abrir las manos Yo digo ya empieza el show ¿Viste? Le pone esposa Otra vez turbio esto Bueno le dio una caja Como de unos corazones ¿Qué es eso? ¿Ya viste cómo me fue con la doctora? Para mí La belleza del ser humano Está en el interior Está en uno mismo Escuchalo bien chicos La belleza del ser humano Está en el interior Tipo el hígado El esófago La tráquea Los pulmones Hermoso eso eh Es bellísimo Pero eso Una Dos Pero por Dios Que tipo morbo Amigo Que lo único que hace Es hacerla comer Y sacarle fotos ¿Pero qué le pasa? Aparte es un forro Porque eres secretario De la nutricionista ¿Sabes que tiene un problema Con la comida? Y le da Y le da Y le da Y le da Falta que venga con un container De Coca-Cola y KitKat Boludo pará En situación de mechera Amigo Amigo Lo está hurgando la cartera A la mamá Abre igual ¿Quién no hizo eso amigo? ¿Quién hurgó la cartera De la mamá? La billetera del papá Para ver si conseguía Diez mil ceros pesos Para un alfajor 320 kilos Mamacita Que chulada de fotos ¿Qué onda? Se prendió la tele amigo ¿Qué onda? Ahora no sé si es más turbio la tele Que se prendió solo o esto ¿Qué le pasa a este? Si quieres verla completa Escríbete a mi página Amigo Tipo como que le ando ofreciendo A otras personas a ella Ah bueno Pero el mejor novio del mundo Terrible hijo de remil ¿Cómo dice Raulito? ¡Hijo de mil puta! Bueno, bueno, bueno Volvió el internet Está el re loco amigo Estos tres Paula ¿Cómo estás? Paula Baja por favor Amigo Paula va a ser un cumpleaños ¿O qué? Todas las bolsas Lenas de grosina A ver si es el paraíso Igual yo debo considerar Que soy un poco más de lo salado Tipo las cosas dulces Es como que No sé Me como un alfajor Ya estoy pipí cucú Ah Pero no me pongas Sanguchito de miga Brother Sanguchito de miga Te dejo esperada La panadería ¿Viste tú el sobre amarillo Que estaba en mi bolsa? ¿Se lo robaste a mamá? No Para comprar toda tu monta chatarra Yo pensé que agarró eso Para no sé Tus gastos personales No sé Una ropa No sé La tipa fue el mayorista De dulce directamente Bro ¿Qué onda? No Yo Cállate Paula ¿Se robaste dinero a tu propia mamá? ¿Es cierto eso? Pero bueno Paula Al menos escondelo Metelo al sótano No sé En el techo La tipa no tenía ahí nomás ¿Viste? Un poco más dejaba la factura De compra ¿Qué dijo Paula? Llegué mi amor Adivine qué traje nena Una pizzota Con doble queso Trajo una pizza así amigo Una pizza para 20 personas No, no, no Una bronca ¿Me da este tipo? Oh my god A ver A ver ¿Qué se está cargando? A ver Abre la boquita Ay Dios Me da tronca ¿En serio amigo? Ahora entiendo Por qué el capítulo Se llama Si me quieres come Pobre piba Se está aprovechando Broder Aparte esa pizza Es una pizza de panceta Eso Mira lo que es esa pizza Una porción Y cubriste una semana De caloría Bueno Bueno A ver Acá no Acá no chicos En otro momento Es una chulada mi amor Ay por Dios amigo Este amigo Ni siquiera son selfies El tipo un poco más Le pega con el teléfono ¿Viste? Ah sí, sí, sí Perfecto Uh sí Buenísimo Yo sé que estás muy molesta Con tu mamá mi amor Pero tienes que marcarle Está muy preocupada tu mamá Ay Dios Qué buena gente Toma Llama a tu mamá Debe estar muy preocupada Encima amigo Con un vaso de coca al costado Por favor No pueden poner una botella de agua Yo me imagino ¿Viste? El tipo este Toma mi amor Lavate los dientes Y le da un vaso de coca Boludo Lavate los dientes con coca Tanto tiempo de conocerte En la clínica La verdad es que jamás Me imaginé esto Me siento sorprendido Bueno A ver si sorprendida Tantas copas va a haber en una mesa Tantas copas Tantos vasos van a usar Cuando comemos en familia Hay dos vasos de vidrio Dos tazas Tres vasos de plástico Chetos Chetos Paula estás muy chiquita Para casarte mi amor Señora Paula y yo nos queremos muchísimo Se van a casar Pero para un momento Emoción Hace cuánto se conoce Amigo dos semanas Bueno Que vivo al amor entonces Sí aquí vive Ahorita no se encuentra Pero si quieres dejar algún mensaje No 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 Está bien No 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 quiero Movistar Basta basta Déjame No quiero pasarme a Movistar Déjame Los de Movistar amigo Todo el tiempo Te llaman Todos los días 24 7 brother Berenice Sí yo le digo De nada hasta luego Berenice Berenice Llamadas extrañas Ok Estaban buscando al novio Que justo Bueno se fue a trabajar Al novio Al marido ya Hijo de la chingada Que basadote La verdad es que tienes que estar muy clara en esto Y también tengo que decírtelo Pero te noto más gorda Gracias Gracias por decirme directamente Que estoy gorda Creo que era mejor decir de otra manera No las cosas O sea contame Estás haciendo ejercicio O algo Te noto un poquito más pomposa acá No sé Algo así Boluda No Estás gorda Tienes que complacer a tu esposo Él es el único hombre que se ha fijado en ti ¿Complacer a tu esposo? ¿Qué? Es machista ¿Viste? Tienes que complacer a tu esposo El único que se fija en ti Ahora la mejor mamá del mundo ¿Viste? Ya de puta Boludo Él dice que los huesos son para los perros Además a Raúl le gustan las gorditas como yo Los besos son para los perros A ver ¿Quién en la vida te va a decir Los besos son para los perros? ¿Alguien me llega a decir así? Boludo Es realmente una patada Bueno los besos son para los perros amigo Tienes que estar bien Tienes que complacer a tu esposo Porque yo no sé Si un día te va a abandonar ¿Quién te va a hacer caso? Y dale Que dale con complacer a tu esposo amigo Nunca que le iba a decir Mija Baje de peso Por su salud se lo digo No, no, no Tienes que complacer a tu esposo eh Está flaco Vos fíjate eh La madre es un contenedor de mierda Directamente Aguantá Disculpe ¿Esta es la casa de Raúl? Sí ¿Y tú quién eres? Berenice Berenice la prima La prima La prima Dale Sí la prima Berenice la prima Ah sí tengo una prima lejana Que se llama Berenice Dale Berenice ok Pase pase Ah no Soy su esposa Casi me ahogo Qué cajita de sorpresas De capítulo amigo Casi me ahogo Boludo en serio Si es la esposa ¿Por qué dice que es la prima? ¿Qué carajo les pasa todo acá? ¿Cómo que su esposa? Ya veo Él no te dijo nada ¿Me puedo sentar? Ah re normal ¿Viste? Ya veo Él no te dijo nada ¿Me puedo sentar? Tranquilo más Ahí llegaba la esposa Ah vos sos la nueva novia de mi marido ¿Cómo estás? Mucho gusto Más raros son Aunque me ves así delgada Pues yo llegué a pesar Casi 200 kilos Ah es como una Ex esposa Que tú hace mucho tiempo Es como que siguen casados No sé Algo así Un tema de matrimonio No entiendo mucho Pero no están juntos ¿Y por qué decir que sos la esposa boluda? No sos la esposa Legalmente sí Pero no Pues no es Y no es Usted me entiende Yo era su víctima ¿Qué me vas a decir? ¿Que te torturaba con algodones de azúcar? Pero no te hagas la desentendida boluda Te puso esposa Te vendó los ojos Y te hizo comer como si fueras un perro ¿No ves nada de raro en eso? ¿Quién te esposa y te vende los ojos boludo? Escuchame Te va a hacer muchísimo daño Considéralo Paula de verdad Ahí se va Berenice La prima de Paulo Que resultó ser la esposa Pero que no es la esposa Porque no están juntos Un quilombo O sea es como que vino a advertirle ¿Viste? Che Fijate Paula es así Que está manipulando Lo único que quería era protegerte de ella Le firma estas cosas Y ya Se acaba el tema de Berenice Pero amigo Ya Paula estuvo casado ¿Cuántos años tiene Paula hermano? Yo lo veo No sé Parece que tiene 30 años boludo Pero ¿Cuánta vida tuvo brother? Capaz abuelo ¿Viste? ¿Qué te dijo? Pues me vino a inventar cosas De que tú la engordabas Manipulándola Y no sé qué más Nada que ver ¿No? Me vino Me contaba eso Que vos le dabas de comer Que la manipulabas La engordabas O sea Nada que ver a vos Paulo después trayendo una pizza De 400 porciones Paulo se compró el McDonald's entero después Oye ¿Y eso? Mi imaginación solo me dio para máscaras Están muy padres Bueno si para vos están padres Para gusto los colores No para mí son horribles las máscaras Pero bueno para él Están padres Están chingonas What the fuck ¿Y este quién poronga es? Bueno 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 chicos Pero muchas Cada 5 minutos Que están así ustedes Pero por favor Ni se lavaron los dientes Brother Acaban de comer algo Yo me los imagino Dándose un beso ¿Viste? Pasándole la lengua Por la encía Sacándole la mugre Qué asco boludo Tenía todo crema en la cara Pero Paulo ¿Qué te pasa brother? Ay amigo La otra también debe tener Todo crema en la cara ¿Qué es esto? Andaba por el rumbo Y pues solo pasaba a saludar Oye pero es mi trabajo Manu ¿Qué haces aquí? ¿Qué es este? ¿Qué es mi amigo? Que viene Se sienta Echa los pies arriba de la mesa ¿Vos quién sos? ¡Qué frasea! Mira el confite Este de confianza este El material que subiste Está de poca Tu novia de otro nivel ¿Eh? ¿Te estás superando? Sí ya sé Este está metido en todo eso amigo Es como no sé Como una especie de only fan Algo así ¿no? Pero amigo Es tu novia No le puedes hacer eso O sea eso ni a nadie Boludo Todos queremos ver Cómo va a acabar No puedes ni imaginarte No sé No sé cómo va a terminar ella Boludo Si sigue comiendo así amigo No sé Con un problema cardiorrespiratorio ¿Qué querés que te diga? Qué loco ¿no? Porque la comida chatarra Es como un asesino silencioso ¿Viste? Ojo ¿Qué me está pasando? A la madre Le está dando dolores En el pecho Paula no El chima está sola Que alguien le ayude Decime que llegas A agarrar el teléfono Al menos Mariana Soy yo ¿Qué pasó Paula? Mira yo estoy estudiando Y mamá no está Me siento muy mal Qué forra boludo La hermana la llamas Llorando Al borde de la muerte No jodas Estoy estudiando La peor hermana del mundo era Mamá te habló Paula hace rato ¿Qué dijo eh? Que se sentía super mal Muy grosera Pero yo creo que algo le pasó Creo que algo le pasó A ver si te llamo un familiar De ese modo Y de repente corta Sin decir nada Es obvio que le pasó algo Eso es una mierda O entonces ¿Cómo me estás hablando en serio? Pedazo de pelotudo ¿Cómo crees? A lo mejor necesita algo Déjame llamarla Te encargo el caldo ¿no? Ok Amigo Pero escuchame Fue tipo Ah si llamó mi hermana No sé Medio que llamó Y se remurió cuando hablaba Pero bueno No sé Yo tenía que estudiar ¿Paula? ¿Paula? ¿Qué le pasó? ¿Paula? ¿Qué le hiciste? Paula está ahí hace dos días Boludo Escuchame Nadie la fue a buscar Son todos unos soretes Loco Me da bronca esto Y el otro que se hace El buenito amigo Fue culpa de él La revivía ¿Viste? Por un menerva De hecho es la prometida de Raúl Le dio un infarto Y bueno Él le infartó ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Claro porque le dijo Él le infartó ¿Cómo que una persona infarta a alguien? Tipo re pain de Naruto ¿Viste? Te voy a infartar ¿Cómo te sientes? Mal Y Raúl No sé No hemos podido localizarlo Ahí tenés a tu hija Que tiene que ser flaca Para complacer al marido Ahí tenés Mirá El marido le hizo eso Casi la mata Le infartó Por Dios boludo Los guiones de la novela A veces se pasan amigo Pero por su pollo Mi hijo estuvo desmayada A doce horas Ahora le dio un atracón Es que eso pasa brother Cuando vos estás acostumbrado A comer, comer, comer De repente no comes algo Al ratito te da atracones Que te querés comer Hasta amigo Un pedazo de pared Es entendible Sí Este fetiche es que Se puede convertir en una patología Si se atenta Contra la integridad Física, mental Ah amigo No sabía eso eh Que hay gente Que es como una patología De que le gusta engordar A las otras personas Porque las quiere ver gordas No sabía eso eh Claro amigo Entonces las abuelas Todo el tiempo Nos quieren ver gorditos ¿Qué pasa? ¿Dónde dejó las fotos la doctora? Se decía que buscaba ¿Dónde dejé mi dignidad? ¿Acaso no reconoces la dignidad Cuando la ves? ¡Oh! ¿No conoces la dignidad Cuando la ves? Si usted no hace bien su trabajo Y si usted pierde sus documentos ¿Cuál es la persona privada De mis pacientes? Claro amigo Porque o sea La novia anterior Seguramente era paciente de ella Y él trabajaba Con la nutricionista Porque le gustaba Captar a la gente Con problemas de alimentación Ahí está Todo encaja ¿Qué es esto Paula? ¿Por qué escondes eso? ¿Así te cuidas el corazón? Bueno amiga Pará loco Todo es dolor Miseria y tristeza Para Paula Y la hermana va Y saca otra bolsa de dulce Pero dale un abrazo A tu hermana Men Me da hambre Por estar sola Por tristeza Pero no estás sola Paula Aquí está mamá Aquí estoy yo Ahí están ustedes ¡Buenísimo! ¡Oh! Se me pasó el hambre Porque están ustedes aquí ¡Oh! Como si fuera que funcione así A mí la gente que tiene problemas Con alimentación No importa si están bien Si están mal Es como un hábito ¿Entendés? Es un hábito de comer Y comer y comer Primer paso para solucionar eso A aceptar de que Uno tiene problemas Con la comida Y con la alimentación Segundo paso Intentar salir de esa situación Comiendo mejor No digo dejando de comer Sino comiendo mejor Y haciendo actividad física Actividad física No significa ir 3 horas A un gimnasio por día Y matarte Hacer algo todos los días Por ejemplo 30 minutos salir a caminar Yo ya fui a nutricionista Yo ya fui a gimnasio Y descubrí Al menos en lo personal Que lo mejor para bajar de peso Es eso Comiendo equilibradamente Cada tanto dándote gustos Porque no podés cortar No podés cortar de repente Te hace bosta eso Y también haciendo un poco De actividad física ¿Tenés un hobby? ¿Te gusta salir a jugar al fútbol? No sé A cualquier deporte Hácelo ¿Te gusta salir a caminar? ¿A respirar un poco de aire fresco? A que se vienen los días lindos Al menos acá en Argentina Hácelo A un par de meses Porque en una semana No vas a bajar de peso 10 kilos Pero en un tiempo prolongado Vas a ver los cambios Es un gran discurso, ¿no? Me encanta verte así Positiva Recuperando Toda esa autoestima Bien, Paula Si te quiero ver Positiva Ya no te vas a morir La nutricionista sigue siendo redirecta ¿Viste? Muy bien, Paula Así es el camino De no muerte Me ha costado trabajo Pero encontré la fe Y la fortaleza Que necesito Para recuperar mi vida Y bueno, pipis Hasta acá El capítulo de hoy Capítulo distinto, ¿no? Hace un par de meses Si nos comentábamos algo así Ya tocaba una novelita Con esta temática Así que bueno, pipis Si quieren ver más novelas Link en la descripción Gracias a los miembros de Patreon Por formar parte Si ustedes quieren formar parte Ya saben Link en la descripción también Son todos bienvenidos Son todos bienvenidas Y recuerden No se trata de dejar de comer Sino que se trata de comer un poquito mejor Y combinarlo con un poco de actividad física Nada más No nos matemos tampoco Suena fácil decirlo Pero tardé dos, tres años en entenderlo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!